¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien. Soy mi amigo Arturo Campos saludándolos. Y pues en esta ocasión, este video es para darles un demo de cómo se escuchan mis pedales GTB Electronics. Es una compañía con la que ya tengo aproximadamente un año trabajando. Es un honor ser artista GTB. Y pues tengo seis en este momento en mi pedalera. Y me han llegado por inbox muchas preguntas, muchas dudas de oye, ¿cómo los usas? ¿Qué tal se oyen? ¿Cómo los combinas? Etcétera, etcétera. Y pues este video es para hacer un demo de cómo se escuchan. Dos cosas para este demo. Está fuera de cámara, creo que no se alcanza de ver. Pero voy a usar mi Blackstar HT5 en el canal limpio. No vamos a usar el canal de distorsión. Es a Bulbos HT5 de Blackstar. O sea que todas las distorsiones, overdrives que escuchamos en este video vienen ya sea del pedal de distorsión Lucifer o del overdrive o series de GTB. Otra cosa es de que el audio será totalmente grabado desde la cámara para que escuchen, para que vean que no hay postproducción o post-EQ. Todo sonido, viene directo, va de la guitarra, entra al tourers, al maverick, viene para acá, sale por el devour, al input del Blackstar. Y por effects loop tenemos en el Zen, tenemos primero el chorus ethereal, se va al karma delay, al 93 que es un mid booster o un travel booster. Y sale por, al final de la cadena es este ecualizador programable de Source Audio. Bueno muchachos, pues vamos a lo que nos truje. Esta es la señal limpia. Voy a estar usando esta Stratocaster. Pastilla Seymour Duncan en el brazo. Pastilla Fender Noiseless en el puente. Esta es la señal limpia. Esta es la guitarra sin ningún efecto. En la pastilla del brazo. Pastilla Seymour Duncan en el brazo. Así suena. Vámonos primero a calar el delay. Vámonos por las modulaciones primero muchachos. Pues aquí está el sonido limpio. Sin nada de efectos. Vamos a prender el delay. vamos a ver que tal suena como pueden ver ya le da mucho cuerpo aquí los settings creo que si los alcanzan a ver tengo las pedidas como que estoy apuntando a las 11 de la noche esta pérdida aquí es el tempo del delay ese es el nivel del delay y ese es el feedback y esto es algo que me gusta mucho de este pedal de gtm electronics es que el mismo delay tiene una salida un volumen como quien dice vamos a bajarlo fíjense este de acá está hasta abajo y no sale nada vamos a abrirlo donde regularmente lo uso yo que es a la mitad puedo bajarlo vamos a subirle esto te ayuda bastante por si no necesitas mucho boost en tus solos o lo que lo vayas a usar pues con el puro delay ya tiene su salida no entonces vamos a revisar nuevamente vamos a apagarlo apagado prendido muy cristalino muy clarito nada distorsión y ese es el setting que yo uso vamos ahora agregarle que les parece si agregamos el mid booster vamos a hacer el acorde nuevamente vamos a prenderlo vamos a prenderlo vamos a apagarlo vamos a prenderlo vamos a prenderlo vamos a prenderlo muy bien eh te da te ayuda a darte mucho medio mucho cuerpo me gusta bastante no vamos a agregarle ahora chavos el chorus el literal chorus tiene mucho cuerpo y te abre se escucha muy muy ambiental chavos el 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 ch como ven aquí tenemos prendidos el 93 que es el mid booster el karma delay que es el delay y el interior chorus vamos a que se note bien la diferencia vamos a apagar los 3 vamos a hacer ese mismo riff ahí es la pura guitarra directa al amplio muy bien seco totalmente sin nada de efectos vamos a prender los 3 terales mismo riff pues vengan que es una diferencia enorme de sonido muchachos pues que sigue para muchísimas cosas esta es la pastilla del brazo vamos a cambiar la pastilla del puente mismo riff el volumen baja porque la manera que yo tengo que configurar la guitarra es que la pastilla del puente este un poco un pito más abajo para que así como uno solo de acero de guerra uso mucho la pastilla del brazo entonces me sirve de como un boost de volumen también no adicional está super bien si parece tipo de tapping muy bien estos son los canales limpios muchachos es lo que tiene que ver con el canal limpio vamos a jugar ahora con esos 3 que están acá arriba que es el OCDS drive tengo aquí el lucifer que es un distorsión y el gate que es el devolver vamos con la pastilla del puente la pastilla del puente limpia suena totalmente así ¿no? una corda de la abierto vamos a prenderle el overdrive como los que todos conocemos aquí ya tengo cosa curiosa tengo el overdrive en un nivel el drive está como a las 9 de la noche en el amanecidas de reloj el volumen está a las 12 y el tono está a las 12 el volumen del ampli está más o menos como a las a las 10 de la noche en el amanecidas de reloj vamos a subirle un poquito el drive está muy bien está muy bien este overdrive me encanta mucha definición y pues no sé si alcanzan a escuchar pero mientras más le subimos al drive empieza a entrar ese sonido ese ruido de los kilohertz ¿no? vamos a subir el volumen no sé si lo alcanzan a escuchar ahí si lo alcanzan a escuchar ahí ahí está ¿no? los kilohertz además si suelta la guitarra vamos a ver en D-Bower lo que hace ahí está vamos a prenderlo apagarlo está el ruido blanco ahí está otra vez ruido blanco ya no está y algo sorprendente es que este gate no te mata es el tono con el D-Bower prendido vamos a apagarlo se escucha exagerante igual quieres no quieres tener ruido blanco el D-Bower la compuerta no está tan abierta eso también vamos a añadirle el Mid Booster para que escuchen la diferencia en el Gain aprendido el Mid Booster ahí está apagado ahí está prendido súper crucero ¿no? vamos a añadirle ahora el Relay vamos a añadirle ahora el Relay quiero mencionar que el Gain ahí del Lower Dry está casi al tope vamos a bajarlo a las 12 ponerlo a las 12 super bien ¿no? y algo y algo fíjense es instantáneo no se calla y no te quedan las colitas muy bien vamos a apagar el Delay vamos a dejar prendido el el Mid Booster y el D-Bower ahora vamos a prender el Lucifer esta es la distorsión aquí tengo la ganancia casi hasta el tope el volumen lo tengo por ahí de las 9 de la noche y el Scoop como a las 3 y el EQ como a las 9 super bien vamos a quitarle el D-Bower eso escucha el ruido eso escucha vamos a prenderlo lo quita totalmente y no pierdes tono suena super bien ahora algo que me gusta mucho que puede hacer aparte de que el Lucifer suene muy parecido si no es idéntico a mi cabezal Blackstar HT20 que es de Bulbos es que puedo hacer exactamente lo mismo que hago con el Overt con el Osiris en mi cabezal cuando uso la distorsión del Head es que se lo posee exactamente a Lucifer que es empujarlo con un V-Grain en frente entonces vamos a prenderlo con un V-Grain y no p super bien entonces aquí como lo uso el Osiris el rap lo tiene en el uno o menos el volumen si está todo para empujar la entrada del lucifer y el tono está en medio es el puro lucifer vamos a apagar el Devour para que vean lo que va a pasar ahí está el ruido blanco eso es ineditable con pedales prendemos el Devour adiós ruido si prendemos el Delay como pueden ver muchachos con esta simple pedalera pueden llegar cuando salgan y usen los pedales GTB si no está el Ampli que quieren el Head que quieren y no pueden usar la distorsión que está ahí es una buena opción es lo que yo uso cuando salgo y que no hay un Black Star o no hay un buen Ampli uso esa combinación para las distorsiones bueno muchachos espero que les guste busquen a GTB Electronics en sus redes sociales como GTB Electronics un saludo fuerte su amigo Arturo Ocampo rock and roll los cooternos y lo que son los cuidadosos los cooternos sonido Gracias.